¡Hola! Bueno, estoy intentando agrupar aquí a toda la tropa que Gali ha querido invitar a sus amigos entonces, bueno, pues por aquí vienen todos ¡Silvia, Luby! Están un poco despistados espera, cógelo que voy a por ellos sí cógelo que voy a por ellos ya, ya se está comenzando a género ¿ese me decís? ¡Luby! ¡Luby, Silvia! ¡Ane! 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 ¡Hola! Estamos de cumpleaños vamos a celebrar cumpleaños si Edu consigue coger a toda la chiquillería está Galicia ¡Hola! ¡Ane! ¡Pablo! ¡Ebro! y falta Silvia y Luby ¡Hola! a ver si vienen ahora todos a ver viene Pablo Gali ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luby y Silvia! ¡Muy bien! ¡Ya estamos todos! ¡Bueno! ¡Gali! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sujeta! ¡Sujeta el móvil! ¡Sujeta el móvil! ¡Vale! ¡Oye! ¡Aquí hay una que ya está empezando! ¡Oye! 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 ¡Vale! ¡Espera! ¡Tienes que llevar tu gorrito! ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué laras besitos! ¡Qué laras besitos! ¡Hola mi amor! ¡Hola Ebro! ¡Vale! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Sujeta! ¡Sujeta el teléfono! ¡Espera un segundito! ¡Espera un segundito! ¡Tiene que poner princesa! ¡Ah! ¡Es el suyo este! ¡Sí, claro! ¡A ver! ¡Un segundito! ¡Si quiere! ¡Si no quiere no! ¡Vamos a ver! Como le encanta ponerse cositas... Antes le encantaba... Cuando era pequeña le encantaba ponerse cositas... ¡A ver! ¡Nada! ¡Quítaselo! ¡No quiere! ¡Hola Gali! ¡Ahora se pone a jugar! ¡Espera! ¡Gali! ¡Vale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pues nada! ¡Bueno! ¡Lo dejamos aquí! ¡Lo dejamos aquí! ¡En honor a la cumpleañera! ¡Bueno! ¡Como veis! ¡Espera un hueso ahí! ¡No he visto! ¡Sí! ¡Vamos a empezar con los que somos! ¡Sí! ¡Vamos a empezar con los que somos! ¡Mira Gali! ¡Gali! ¡Hemos traído lo que más le gusta a una cabrita! ¡Gali siempre ha sido un poco especialita con la comida de hebra! ¡Mira! ¡Esa hebra sí que le ha gustado! ¡Qué bueno eh! ¡Gali! ¡Eh! ¡Mejor! ¡Eh! ¡Ya viene! ¡Mira aquí Gali! ¡Mira! ¡Esto te lo ha encantado! ¡Esto lo comiste con una de pequeñas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Pues aquí tenéis un montón! ¡Ane! 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 ¡Ahí veis a Ane! ¡A su bola! ¡A ver! ¡Espera que aquí están los trozos enteros! ¡Pero aquí os he cogido manzanitas también! ¡Y las he cortado a tamaño de patita pequeñas! ¡Ella quiere! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mira Pablo! ¡Pero voy a por Luz y Silvia! ¡Muy bien! ¡Porque no saben que aquí hay un festín! ¡Gali siempre detrás de su papá! ¡Es que son los tres! ¡Hay que saberlo! ¡Lizia! ¡Qué rico! ¡Bien! 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 No, no, no. Silvia, Silvia, toma. Espera que Silvia, si no se lo ve yo. Toma, Silvia. A ver. Uy, a Pablo le ha encantado. ¡Mira Galicia! Esa es una compañera. Me he puesto aquí porque me he dado cuenta que me creía que eso lo podía poner, pero no era de... No se lo podía poner. Entonces... ¡Buena musión! A ver. A ver. Espera, vamos a empezar porque lo que os gusta a vosotros está abajo. El mes. A ti te gusta todo. Te gusta también. Toma. ¿Por qué? ¿Quién no les ha dado tiempo a prepararlo? Mira. ¡Qué buena la manzanita! Mira, Pablo. A ti también te gusta la manzanita. No. Te lo has dicho con la cabeza. No. Porque me gusta. Mira Silvia. Olaz. Olaz. Olaz sí que quiere. Y Lui. Sí. Pues yo creo que vamos a tener que invitar a más gente. ¿Vale? Yo creo que vamos a tener que invitar a Moni y a Neko. Voy a invitarles, ¿vale? Voy yo si quieres. Que se irán. Muy bien. Ahora viene Ebro. Ahora viene Ebrito, ¿eh? ¿Vale? Mirarles a todos. Como van corriendo detrás. Menos Olaz. Olaz. Toma. A Olaz le ha encantado esto del cumpleaños. Olaz. 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 Ani. Preciosa. Vente. Vente, Ani. Mira, chiquitaja Me he mirado Lach como dando saltos Bueno, cuánta gente viene Y yo invitaría a... A ver... Moni Moni, ven, mira A ver si Mises quiere ¿Qué crees que le puede gustar? No es caro ni igual Aquí la cumpleañera Oye, que hay que cantarle el cumpleaños Ah, es verdad ¿Cuál cantamos? No le gusta más tan Ella quiere decir que... A ver... Bueno, yo creo que podemos cantarle ya, ¿no? Sí, ¿cuál? Porque es una chica excelente Vale Una Bueno Levantamos la cumpleaños feliz Y aquí viene Moni A celebrar el cumple ¡Uy, qué rico! ¿Eh, Moni? Bueno, se acordás de Pablo, ¿verdad? Uy Bueno, Moni, toma Uy, David A ver si a ti te gusta también Aquí te flipas, ¿verdad? Uy Bueno, bueno Está madura Moni quiere melón Y calabaza Estaba muy grande ahora La cabra de mi trabajo ¡Gali! ¿Presenta cómo te encantan? Ven Ven, Gali Ven, no me hace el chisato No me hace el chisato, ¿eh? Hola Silvia y Luis se van Es como niño cuando quieres que preste atención a algo Al final hace lo que quieres Pues nada, yo creo Espera, espera, toma, toma, Moni Bueno, está muy grande Será uno más grande ¿El más bueno o Ebrito? Hombre, es que Ebro No se separa de su papá Es que Ebro es mucho, Ebro Es muy jovencito No está en la edad Ebro, ven aquí No está en la edad Se me ha enterrado Es que Ebro es muy, muy bueno Siempre ha sido muy bueno Ahora, que no quieren nada Es que, no sé, ¿qué os pasa? Quieren Eno Se han ido a comer Eno Son tan buenos Que saben Saben lo que tienen que comer No quieren golosinas Se cuidan mucho ¿Qué ovejas? ¿Dónde estáis? Gali Ven, anda Hablete Hola Hola, vente Hola, vente Muy bien, hola ¿Dónde vas corriendo? Hola 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 Y se va corriendo Gali Es que se me han quedado los dedos A olor a fruta Y ya no me gusta nada Ya le voy a dar directo desde aquí Mira Ya veis que bien está Anne Que aún está recuperándose Pero está súper bien Ya, hola Sí O sea, ya la habéis visto Que ella, aunque Lleve su hombrito A la virulé Como quien dice Va corriendo Estoy saltando Y súper feliz A todos los sitios Es la corderita Más feliz Tomás Graba tú Si quieres Grábate tú Y les voy a dar yo Vale No me huelen las manos Es que es nada raro Es que las ovejas Y las cabras Son súper escrupulosas Sí ¿Ane? ¿Ane? Mira ¿Qué quieres? La que La que sí que quieres Moni Hola 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 Gali Ven aquí mi amor Ven aquí Vente Espera Mira, hola Míralo Hola Gali Y Pablete Uy, qué gusto Sí, sí, sí Mira, le ha gustado El insignia de cumpleañeras Sí, es tuya Sí, me la he puesto yo Porque ¿Y Pablete? Bueno Algo ha cogido Han venido ahí Con un montón de Vean los valentinos ¿Cómo nos miran? Pedro, que habría que invitar A Bacu A Luna A Luna Ah, muy bien Sí, vamos a invitar a Luna Porque está aquí Unas que haya cortado por aquí Que se haya manchado todo esto Y hay melón Espera Por aquí Estas Hola Ebro Y esta que está cortada por No Estas Vamos a invitar a Luna Bueno, mi amor Mira Mira, Luna Muy bien A ver si ve que no veo nada Con este sol Sí Pero voy a por más Hola Ebro Se nos queda corto ahí Cuando Invitamos a Luna Moni ¿Qué pasa? Te va a dar ahí Un subidón de azúcar A ver Una manzanita Yo creo que Luna Se puede coger esta Y un huetavik Que no la vi Viene Huetavik Como están hechos de trigo Y esto está Es una cosa que sí que va a ver Con cuidado Pero sí que puede Mira Uy Espera que me lo has tirado Tan limpio tú Espera A ver Espera Te lo cojo Huetavik Ahora Mira Mira que rico Muy bien Y ahora está Laura ahí Llamando a Bakú Gali ven Que la gente te quiere ver Hombre Que esto cumple Bueno veis Como veis Sí que tiene cuernos Lo que pasa es que mira Ya veréis Si le veis Espera Gali A la hojita Si que quiere ¿No? Fruta y todo eso No pero hojita No mira Si se le ve Desde Espera Espera Desde Desde Ahí No me sale Ahora la perspectiva Pero bueno Si se le ve Desde frente No se le ve Porque la cara Le tapa Y la entrecarga De las orejas Le tapa Los cuernos Y a beber agua Si es que son Si es que son Les tres aquí De todo Que les hemos traído Y se van ahí A comer hojas Que es de las que Claro Ya se están cayendo Las hojas De los árboles Y se van a beber agua Y de Pues eso Estas cosas Son las cosas Del directo Estamos hablando Y le digo a Laura Bueno Hacemos un directo Que yo creo Que me dice Ya pero ya sabes Como son Que igual están un rato Hasta que hacen caso Y bueno Pero así la gente Ve un poco La realidad De los santuarios ¿No? Pues que bueno Que a veces Los vídeos quedan súper chulos Y a veces Pues que cada uno Va a la suya Y no te hace ni caso Como es el caso ahora Que estoy aquí Solo con Moni Bueno Moni si Moni es que es un amor Y Moni con comida Siempre Y las poquitas moscas Que quedan Las tienes todas tú ahora Claro Ahora con esta de frutas Pues se están viniendo todas Hace buena temperatura ¿No Moni? ¿Eh? ¿Se está bien o qué? Estás ahí Cuando venga Baku A ver lo que queda Ah, bien Lo vi Silvia ¿Ane? Venid aquí Preciosidades mías Silvia ¡Oh! ¡Baku! Se está desviando ¿No? Está yendo por otro sitio A ver Esa no enseguida va a venir Claro, aquí cuando Cuando invitas a los cerdos Ya es más divertido Cuando invitas a los cerdos Es más divertido A ver, es un poco más De otra manera Ya son muy enérgicos Pero es más divertido Con los cerdos Siempre son súper divertidas Las fiestas Las fiestas de la fruta Y aquí Ebro A ver, espera Aquí Espera Aquí Ebro Uy Bueno, ahora se va a ver Estaba hace un momento conmigo Y ahora se va a poner A ver si viene ¡Gali! ¡Ven! Como veis Gali y Pablo Siempre van juntos A todas partes Hola, guapos Hola, Pablo ¡Gali! Ahora haces como si no me conocieras ¿No? Ya te lo recordaré ya Luego Cuando estés ahí Que no quieras que nadie más se acerque Hola, guapo Gali y Ebro Es un amor Por una carita Mira, ahí viene Bacu ¡Ahí viene Bacu! ¡Bacu! Bueno, Bacu y... Y toda la tropa A ver, quita las bolsas ¿No? O sea, los... Sí Ahí viene Bacu ¡Aca la bolsa de cumpleaños de Gali! Y ahora sí que quiere, ¿no? Gali Ahora que le das a Bacu Sí que te pide Ven aquí, mi amor Sí, sí, sí Oye, esta gordita ya te he comido mucho Sí Ya has comido mucho Lo siento, man Y no puedes tener más Y no puedes tener más Hola, Gali Bueno, pues aquí está Gali Ahora Felicitar el cumple Aunque fue ayer Antes de ayer, ayer y hoy Claro, es que Gali tiene un cumpleaños de tres días Uno es el día en el que nació Otro el día en el que... El de rescate es para dar cumpleaños Y luego es el día en el que se celebra ¿Parece bien si invita Agustín? ¡Sí! Sí, 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 Agustín, sí Oye, ¿y la familia de Valentinos no...? ¿Y se acercamos un poco para allá a la carretilla? Bueno Ahora se van para allá Están ahora todos súper emocionados Que no saben ya ni para dónde ir ¿Y Bacu ahí con su calabaza? Me mola mucho ver a los cerdos comer Con su calabacilla ¡Sí, Gali! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí A ver, ¿cómo quitar el zoom? Vale, ya estamos esperando Que ya se ha puesto el zoom Y ya me pasa lo de siempre Que luego no sé cómo quitarlo Ahora se ve bien, vale, perfecto Agustín 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 Está esquivando a Bacu Ay, no me digas que esto no está subiéndose Conexión ¿Qué pasa? No sé, creo que no se ha subido bien O sea, creo que ha habido un momento ahí Que ha fallado la conexión Pues Agustín sabe sentárselo Lo que pasa es que claro Ahora ya tiene la espalda tan... Esto que le cuesta más Enola Enola, vente Moni, o sea Estás apropiado aquí de la carretilla Esto parece el juego de la carretilla Es mía Este no era el plan Bueno, aquí viene Agustín Bueno, Gali Has invitado a Agustín y a Bacu Ya sabes que en todos los cumpleaños Siempre hay algún amigo Que invitan a tus padres Aunque tú no quieres Pero que ha tocado invitarles porque sí Y ellos son Agustín y Bacu ¿Verdad, Gali? A ver, Gali Espera, ¿dónde estás? Aquí Hola, guapa ¿Veis? Ahí no se le ven los cuernos ¿Ves? Ahí Ahí no se le ven Sí, yo también te quiero Hola Pues Aquí Él sí que sabe Lo que pasa es que Tiene Es muy grande Ahora Le cuesta Es muy grande Cuando era pequeñito Se sentaba muy fácil Ahora Claro Pero le cuesta un poquito más Sí Y tampoco le vamos a Y aquí Bacu con sus calabazas Y Agustín con sus melones ¿Me ha invitado a Nola? Eso, invita a Nola Yo me quedo aquí con Si veo que van a la carretilla ¿Qué hago? Sí, ¿verdad? Y ahora Galicia se va y Así como un cerdete Una calabaza Hola Agustín Nosotros no somos Un trozo de calabaza Amoni otra vez aquí Muchacha Aquí Ebro A ver Agustín ¿Viene Nola? No va Agustín Esa parte Se la lleva Espera Bacu Y Bacu se lo lleva Para que no se lo quiten Y Agustín tampoco Quiere que se lo quiten Creo que Bacu y Agustín Les ha hecho más ilusión El culpeño de Gali Que la propia Gali Bueno, aquí aún hay mucho Que repartir ¿Viene Nola? Gali Gali, ven Ven, cariño, ven Ven, Gali Ven Ven, mejor Sí, ven ¿Has conseguido que venga? No No, verdad Ya, es que es mala hora Pues aquí está Gali A ver Espera Bacu Tengo que soltar un momento esto Porque si no A ver Toma Toma Ah, sí Que si no va a coger la carretilla Y la va a tirar toda Que no está mal Pero bueno Que es que tiene esto Espera Que la cojo así Tiene que dar para más No solo para Bacu Que Bacu en un momento Se pule toda la carretilla No se lo quite Mira Agustín Ahí te deja un trocito él Gali ¿Qué pasa Gali? ¿Qué pasa? Venga, sis Es tu carretilla Bueno, al final No le hemos cantado el cumpleaños A Gali Ya, pues A ver Una, dos Y tres Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Gali Que te estamos cantando Cumpleaños Feliz Será feliz ahí donde vaya Allá donde vayas Allá donde vayas Que seas feliz Nos vemos Gali Adiós Bueno Bueno Cosas del directo Les he explicado Espera Que voy a cambiar la cámara Pues Tú ves Laura y yo siempre Siempre Nos tomamos en serio Todos los directos Y hacemos lo que Más o menos lo que Creemos que tenemos que hacer Igual ellos también Pero lo que creen que tienen que hacer Es Pues eso Irse por ahí a comer hojas Digo que Tenemos aquí de todo Y se van ahí a comer hojas Además las hojas secas Las que se caen En los árboles Que no es que tampoco estén ahí Viendo hojas de parras Ni nada Como muy verdecitas Pues sí Pues nada Yo esto se lo Se lo daría Mira qué dientes más graciosos A ver Mira Que te mueve la carretilla Claro Que ya lo está viendo Espera Que no puedo coger la carretilla No, no, no Gusti Espera Que no puedo Es que estoy con él Espera Cógelo tú Ah mira Muy bien No sé si alguna vez Habéis visto Espera Nada Ahora ya he dicho que no Que nada El melón le gusta más que la calabaza Sí, espera Mira cómo se come un cerdo Una calabaza Mira Está ahí Dice Ah, no llego Entonces ahora empezará ya A darle un poco al coco Y decir Bueno Al coco A abrir más la boca Son las dos opciones que tiene ¿Ves? La va rompiendo un poquito Van a por la carretilla También Ahí no sé si Que el susto le ha dado algo Hola De brome Cariño ¿Ves? Bueno Se ha empezado a comer un poquito por dentro Y ahora Que los cerdos son divertidos hasta para verlos comer A mí me encanta Yo no la quiero Es para ti Se la lleva Que yo no te la voy a quitar Si ya estaba allí viéndote Nos apartamos un poquito así Se la vas a llevar a ellas Ay, que nadie te molesta Muy bien ¿Qué pasa, eh, bro, mi amor? Pues Pues nada, toma Sujeta tú Carretilla Pues nada, ¿qué hacemos? ¿Repartimos esto? Dali Dali Dali, ven Dali Dali Lunita quiere Vamos a darle A ver A mí Que le he dado Fue Al palo Y lo he botado Y le ha flipado ¿Eh? Sí Sí Le tienes que tener Le tienes que dar un trozo de melón a Agustín Sí Es el peaje, ¿no? Sí Pero de la mano Vean, se lo está pasando todo el mundo Súper bien Súper bien ¡Ey, Gusti! ¡Guau! Gusti, no, así no La carretera La carretera ya tienes que moverla Mira Han ido Parchís Julito Gustavo Julito, Julito quiere Es el peaje Julito Vamos a ver. 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 etricamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. que son muy divertidos y luego cogen ahí entre la lengüita, los labios a ver, Laura coge porque creo que ya está ahí el camión y tiene que terminar espera, voy a ver un segundo pues tenemos que despedirnos porque viene más comidita para estos niños y hay que descargar un montón de foro ven, nos despedimos los dos pues nada, besazo enorme y a disfrutarlo